Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre temer amor Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes subir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad El momento más feliz ya llegó Con los niños cantando y el mundo deseando feliz navidad El momento más feliz ya llegó Temporada de amar y soñar Todo el mundo en las fiestas cantando y gozando de felicidad El momento más feliz ya está aquí En las casas se siente un calor diferente y todo se llena de amor La familia reunida se abraza deseando que a todos les vaya mejor El momento más feliz ya llegó Con los niños cantando y el mundo deseando feliz navidad Feliz navidad El momento más feliz 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 Ya está aquí Yo no sueño con regalos Cuando llega navidad Cuando llegue el año nuevo No le pido nada más No me importan los trineos Si ellos no te traen aquí Ni las medias con jujeces Si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces Que me encuentres un lugar En tu corazón Todo lo que quiero Eres tu amor Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu No, 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 no